...seccionamos esta semana, particularmente entiendo que hay un problema administrativo con el decreto por el cual el gobernador viaja, decreto no optativo y que a la fecha no hemos podido acceder al mismo y que bueno, hace y me parece que se imposibilite que el vicegobernador pueda ausentarse de la sesión, porque tendría que mostrarnos el famoso decreto que no aparece, que entiendo que es del 15 de septiembre. Hay que recordar que si el gobernador se ausenta 15 días de la provincia, debe informar y pedir autorización a la Cámara, cosa que no ha sucedido. Entonces nosotros sabemos que no está el gobernador en la provincia, sabemos que está en el extranjero, pero no sabemos cuándo efectivamente se fue, algunos dicen el 14, otros el 15, y no sabemos cuándo vuelve. O sea que estamos, administrativamente, estamos en realidad en la cefalía.